Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta sesión virtual de alfabetización visual en radiología de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Raquel Balbás Lara con el tema mastografía contrastada. La doctora Raquel Balbás Lara es médico especialista en radiología e imagen, egresado de la Benemérita Universidad de Puebla y del Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho del IMSS. Ella cuenta con alta especialidad en imagen diagnóstica e intervencionista de mama del Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con calificación agregada en imagen de la mama. Es médico adscrito del Servicio de Radiología e Imagen de FUCAM, es profesor asociado y asesor de tesis de posgrado del curso de alta especialidad en imagen diagnóstica e intervencionista de la mama avalado por la UNAM y por FUCAM. Asimismo es profesor titular del curso de técnicos radiólogos de FUCAM. Recibamos a la doctora con este tema interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero agradecer al doctor Osorio para invitarme a dar esta sesión mensual de la sociedad mexicana. De verdad, gracias por la invitación. Y bueno, para dar este tema muy interesante que es la mastografía contrastada. Y bueno, antes ya para ingresar a lo que es el tema. Bueno, vamos a tener como objetivos generales en la charla conocer la técnica de adquisición de la mastografía, las indicaciones del método en específico y las ventajas que nos vamos a ofrecer con otros métodos de imagen. Bueno, de manera de introducción sabemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. 40.000 mujeres fallecieron por esta causa en 2015 en Estados Unidos. Va a representar la quinta causa de muerte a nivel mundial. Es la primera causa de muerte en países subdesarrollados y la segunda en países desarrollados siendo superados solamente por el cáncer de pulmón. A nivel de México, bueno, es la primera causa de muerte a partir del 2006 superando el cáncer cércico uterino. Y podemos saber que 12 mexicanas fallecen al día por esta causa, es decir, una mexicana cada 1.7 horas. Vamos a ver que es un problema de salud importante que, bueno, tenemos que se han implementado normativas y ciertos métodos de imagen que nos ayudan a la prevención o a la detección oportuna más bien. El método que ha demostrado o que ha sido de elección para la detección del cáncer de mama, como sabemos, es la mastografía, ya que es posible detectar anormalidades morfológicas en estadios muy tempranos, algunas alteraciones. Su sensibilidad es amplia desde el 75 al 85 por ciento. Sin embargo, esta sensibilidad se ve disminuida en pacientes que tienen mamás densas. Aparte, si se le suma que aquellas pacientes que tienen factores de riesgo elevados para el desarrollo de la enfermedad, la sensibilidad del método de estudio puede llegar a ser de un 30 a un 50 por ciento. Vemos que sí realmente tiene una disminución importante. La resonancia magnética ha sido el método de imagen que nos muestra una mayor sensibilidad en este tipo específico de pacientes, teniendo un rango entre 77 y 100 por ciento. Esto es porque va a combinar la utilización del medio de contraste intravenoso. Sin embargo, la especificidad de la mastografía sigue siendo mucho mayor que la resonancia magnética, siendo un 93 o un 99 por ciento y de la resonancia de un 81 a un 96 por ciento. Entonces nos puede llegar a dar falsos positivos. Entonces, bueno, viene la introducción de la mastografía contrastada, en el cual se trata de combinar todos los puntos positivos de estos dos métodos de imagen. El punto positivo de la mastografía, que es el bajo costo, su practicidad y la especificidad, y de la resonancia magnética, la sensibilidad. Entonces, bueno, sabemos que la mastografía contrastada es una técnica revolucionaria de imagen, en el cual se trata de combinar la mastografía junto con el uso del medio de contraste intravenoso. El cáncer sabemos que nos dan ciertos datos de alteraciones estructurales morfológicas, sino algo también para llevar a que éste llegue a crecer en este nuevo ambiente. Es importante que haya una creación de nuevos vasos, la neovascularidad. Por eso podemos saber o identificar esta vascularidad anómala con la administración del contraste. Entonces, el objetivo del estudio es definir, inicialmente fue éste, definir, observar la presencia, tipo y extensión de la enfermedad, para ayudar a tomar decisiones en el manejo de la paciente. Originalmente era para identificar lesiones malignas, después también para la valoración de lesiones benignas, aquellas que estaban siendo, no tomando una decisión de irnos hacia seguimiento o hacia biopsia, o también aquellas que fueran categorizadas como VRATS-3 para ahorrarnos el seguimiento a dos años, como dice VRATS. Actualmente se ha encontrado muchísimos beneficios, no solamente en estos dos indicaciones específicas, entonces ya se ha introducido para su utilización en otras cosas. La FDA la va a aprobar en el 2011 como el uso adicional a la mastografía de intrasonido para la localización y la valoración de lesiones de sospecha. Entonces, bueno, es importante saber cómo se deben de adquirir las imágenes. Entonces, el mastógrafo viene haciendo el hardware igual, lo único que se viene a introducir es un filtro adicional de cobre y aparte el software adicional en el cual es posible la adquisición de la técnica dual. Necesitamos un inyector en el cual vamos a administrar en medio de contraste, el cual tiene que ser no iónico de tipos molar a una dosis de 1.5 mililitros por kilogramos con una inyección en el caudal de 3 mililitros por segundo. Este tiene que ser en bolo, seguido de la administración de solución salina. A los dos minutos después de la inyección del medio de contraste se empieza la adquisición de las imágenes. Se utiliza una técnica de energía dual con imágenes de baja y de alta energía. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellas imágenes de baja energía? Son aquellas en las cuales es completamente morfológico, es similar a la mastografía convencional. Va a tener un tipo de adquisición de 1.4 segundos con un rango de energía entre 23 y 32 kilovoltajes. kilovoltajes, kilovolts, perdón. La alta energía, bueno, esa es una imagen que nos va a dar completamente funcional. Va a revelar solamente las zonas de realce. Por sí sola esta imagen no es interpretable. Y su duración es de 4.2 segundos, un poco más amplia que la de baja energía y su rango es entre 45 y 49 kilovolts. La duración de este tiempo de adquisición de imágenes tiene que ser entre 5 y 6 minutos. Nosotros podemos decir que a partir del minuto 10 de haber iniciado la administración del medio de contraste ya se tiene un lavado de este en la glándula mamaria. Entonces, si es necesario tomar imágenes puramente morfológicas sin la adquisición de la energía dual, podemos llegarlas a tomar a partir del minuto 10. Entonces, bueno, aquí un pequeño resumen de cómo es la adquisición del método de imagen. Bueno, vamos a entender la intensidad y la energía de los rayos X. Sabemos que la primera curva es aquellas de baja energía, el cual se va a encontrar entre un rango entre 28 kilovolts. Vamos a utilizar un filtro de bufranio con rodeo. La energía va a tener un pico alto, va a ser más corto y va a ser más uniforme. Esto es para poder tener nosotros la adecuada diferenciación de las estructuras de la glándula mamaria, poder identificarlas y es lo que nos pide normalmente la técnica de imagen convencional. En cuanto a las imágenes de alta energía son aquellas que podemos encontrar utilizando a partir de los 30-45 kilovolts. Vamos a utilizar un filtro de bufranio con cobre. Este va a tener un tiempo mucho más prolongado. El pico va a ser más largo, no homogéneo. Y bueno, aquí realmente lo que nos importa no es la diferenciación de las estructuras, sino solamente las zonas que presentan el realce. Entonces aquí, bueno, vamos a encontrar la absorción de los rayos X y la energía que vamos a administrar en 2 volts. Vamos a ver que el tejido glandular y la grasa van a tener una pequeña diferenciación de la absorción. Sabemos que el número atómico es distinto entre ellos, pero tampoco tiene un rango estrecho de diferencia. Sin embargo, bueno, para eso necesitamos la cantidad de entre 23 y 32 kilovoltajes para poder tener la diferenciación de estas estructuras. Después viene el medio de contraste, que a partir de los 33 kilovolts tienen una mayor absorción de los rayos X y, bueno, supera completamente a la absorción del tejido glandular y de la grasa. Por eso es que ya no podemos visualizarlo con estas imágenes de alta energía. Y, bueno, aquí les pongo un ejemplo en los cuales podemos ver cómo tenemos imágenes de baja energía, estas dos primeras, en las cuales es una imagen muy similar a la mastografía convencional. Podemos diferenciar adecuadamente todas las estructuras de la glándula mamaria, la piel, la zona pre-glandular, retro-glandular y la zona glandular. Y, bueno, el resto. Y cómo tenemos las imágenes de alta energía, en lo cual ya no hay una diferenciación de estas estructuras. Solamente podemos visualizar aquellas que presentan un realce tras la administración del contraste. ¿Cómo debemos tomar las proyecciones de la mastografía, del estudio? Bueno, realmente, si nosotros nos vamos a la bibliografía, podemos encontrar que todos los centros tienen diferentes técnicas de adquisición en el posicionamiento. Entonces, no hay homogenizado esta... ¿Qué debemos de tomar primero? Es más, les puedo mencionar que en la fundación también tenemos diferentes técnicas de adquisición. Aquí les voy a tratar de presentar cuáles son las que usamos. Tenemos la administración del medio de contraste. Dos minutos después vamos a tener la primera proyección, que puede ser la CC de la mama afecta, la CC de después normal, la MLO de la mama afecta y terminar con la MLO de la mama normal. ¿Cuál es otro protocolo que utilizamos en la fundación? Bueno, después de los dos minutos de la administración del medio de contraste, vamos a empezar con la mama de sospecha, el CC. Primero la no sospechosa, después la de sospecha, otra vez la MLO de la mama de sospecha y la MLO no sospechosa. Cabe mencionar que es necesario ingresar un médico radiólogo en la adquisición de las imágenes porque, bueno, hay que tomar en cuenta que puede haber mal posicionamiento, algún pliegue, alguna omisión de la lesión en la imagen. Por eso es necesario dar criterio y ver si es necesario tomar alguna proyección adicional o una proyección tardía para la adecuada visualización. Un punto importante que hay que ver es la exposición a la radiación. Bueno, hay un artículo en especial, 2014, en lo cual se hizo una comparación utilizando los fantomas para ver si se supera la dosis glandular absorbida permitida de manera por la FDA y por la norma oficial mexicana. Sabemos que ya lo permitido son 3.000 grays por proyección y, bueno, según el artículo en el cual, bueno, vamos a observar que el fantoma tiene un grosor entre 4 y 5 centímetros y, bueno, la dosis que se documentó, la dosis glandular absorbida es entre 1.2 a 2.8, teniendo que las proyecciones de baja energía tenían una absorción entre 1.8 y 2.9 miligres y las de alta energía de 1.15 a 1 miligres. Entonces no se sobrepasaba la exposición permitida. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que las pacientes que tenemos realmente pocas llegan a tener ese grosor entre 4 y 5 centímetros. A veces nos llegamos a superar con compresión de 7-8 centímetros, más aparte el tejido glandular denso. Entonces a veces el rango puede llegarse a superar entre 28% de la dosis permitida. Entonces, bueno, ya andamos un poquito entrando a la revisión de la literatura que hice sobre este método de imagen. Bueno, hay diferentes artículos desde el 2003, en lo cual se ha venido estudiando la mastografía contrastada, en el cual, bueno, cabe sobresalir algo en 2011, en el cual demostró que la mastografía contrastada tiene mayor sensibilidad en comparación con la mastografía de ultrasonida, siendo de estos en un 90% y de la mastografía contrastada en un 93%. Además también demostró tener una mejor concordancia con el tamaño del tumor en comparación con el estudio estopatológico final. En 2013, también se compararon la resonancia magnética y la mastografía contrastada, donde se demostró una sensibilidad similar de ambos métodos de estudio, teniendo un poquito menor los falsos positivos en la mastografía contrastada, pero la resonancia tuvo mejores resultados en la detección de lesiones ipsilaterales y contralaterales. También en 2014, este, se mostró la sensibilidad mucho mayor de la resonancia magnética, pero bueno, no, no, no fue tanto el rango, 100% en la mastografía contrastada, en comparación con una resonancia magnética del 97%. Aquí les traigo algunos estudios que han estado demostrando la sensibilidad y especificidad de la mastografía contrastada en sí, vemos que la sensibilidad tiene muy buenos resultados, la especificidad tiene un rango mucho mayor, siendo desde el 56% y llegando a ser hasta del 97%. También lo que se ha mostrado es la correlación que tienen en cuanto al tamaño tumoral, comparando mastografía, la resonancia magnética, la mastografía contrastada y teniendo como el estándar de oro el reporte histopatológico. Se vio que tiene una mejor correlación la mastografía contrastada en comparación con estos dos métodos de imagen, sin embargo, en la conclusión final, bueno, no tiene una repercusión demasiado grande para la etapaificación de la paciente. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el realce del paréntema de fondo. Hay muchísimos estudios en los cuales se ha tratado de ver qué factores influyen de manera directa en este tipo de realce. Es importante estudiarlo porque este nos puede llegar a oscurecer las lesiones, entonces necesitamos borrar, o sea, quitar ese factor para poder tener una mejor visualización de la imagen. Sabemos que hay varios factores que influyen de manera directa, entre ellos la edad, lo cual nos ayuda a dividir a nuestro grupo de pacientes en premenopáusicas y posmenopáusicas. Aquellas pacientes posmenopáusicas tienen un menos realce del paréntema de fondo que las premenopáusicas. También influye la densidad mamaria, está un poquito como en desacuerdo en algunos artículos. Algunos mencionan que aquellas pacientes que tienen una densidad tipo C y D realmente pueden llegar a no tener un realce marcado tras la administración del contraste. El ciclo menstrual, sí está bien documentado la resonancia magnética, en el cual tenemos que adquirir las imágenes entre el día 7 y el 14º para tener un menor realce del contraste. Y la terapia hormonal, eso también influye de manera directa. Aquí les traigo los cuatro tipos de realce que podemos ver en el paréntema de fondo. El primero en el cual es un realce mínimo, el segundo un realce leve, moderado y marcado. Podemos llegar a ver cómo puede llegar a ocultarnos esas lesiones si es que se presentara con el realce del contraste. Otro punto que tengo que tomar en cuenta son los artefactos que se van a presentar durante la adquisición de las imágenes. Ya hay que tener entrenado algo para poder identificarlos y si es necesario poder corregirlos en ese momento, si es que interfiere en la visualización de las imágenes. Aquí les traigo varios ejemplos en los cuales la presencia de pliegues en la imagen puede llegar a tener esta ausencia de imagen, se ve completamente radiolúcido en la zona. Les puedo decir que esta es una paciente que venía por un nódulo palpable en la región axilal y en lo cual la presencia de este artefacto nos llevó a no poder visualizarlo. Aquí igual, como podemos ver, este pliegue y también hacia el cuadrante, el cuadrante interno de esta proyección CC. El siguiente artefacto se llama mamá en otra mamá, en la cual podemos observar, aquí les traigo dos ejemplos de proyecciones MLO, mamá derecha y mamá izquierda, en la cual podemos ver esta línea imaginaria marcada, en la cual nos hace pensar que se encuentra una pequeña mamá dentro de la mamá original, pero bueno, este artefacto en sí no interfiere en el diagnóstico. El otro es la presencia de imágenes radiopacas de densidad metal, o aquellas que tienen algún marcapasos o alguna lesión muy densa. Nos puede llegar a ver a su alrededor esta ausencia, este halo radiolúcido que nos pierde la información alrededor de ella. Siguiente imagen, el artefacto, vemos estas líneas horizontales en la región axilar, solamente se presentan en la proyección MLO, podemos verlas de esta forma marcada, también poco lleguen a interferir en la interpretación de la imagen. Y la siguiente, bueno, podemos ver estas imágenes, en las cuales son imágenes lineales, un poco más densas, y esto está completamente en relación al detector. Ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones específicas que vamos a tener para este método de estudio? Les había dicho que ya existen documentadas varias de estas. Aquellas que son pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares, lesiones de alto riesgo, aquellas pacientes que tienen nódulos palpables o que se encuentran, este, queremos ver si no se van a sospecha o se baja un virrextos, distorsiones, aquellas pacientes con extensión, para valorar la extensión de la enfermedad o valoración preoperatoria, aquellas que vienen a respuesta a la terapia, de no adyuvancia y el cáncer oculto. Las primeras pacientes, bueno, sabemos que las lesiones o pacientes de alto riesgo, que tienen un riesgo ya sin intermedio o alto, es aquellas que tienen un 20% de riesgo más en comparación con la población en general para el desarrollo del cáncer de mamá. Sabemos que se detecta cáncer, 15 cánceres por cada mil mujeres que tienen estas condiciones. Se va a detectar 45% de estos cánceres mediante el estudio de resonancia magnética. Entonces, sabemos que la resonancia tiene una alta especificidad en este tipo de pacientes, son pacientes generalmente jóvenes que tienen una mamá muy densa. Entonces, pues se detectan en etapas muy tempranas y la mayoría de ellas no son visibles aún por el método de mastografía. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo. Esta es una paciente femenino de 48 años de edad que tiene el antecedente importancia de tres hermanas con cáncer de mamá. Lo desarrollaron, lo diagnosticaron a partir de 56 años, 53 años y 35 años. Ella viene por un nodo palpable en la región axilar izquierda. Entonces, aquí tenemos, estas son las predicciones de baja energía que realmente podemos ver que son similares a la mastografía convencional. Esta es una mamá densa, tiene un patrón tipo C. Y podemos ver, sea las regiones axilares, uno de estos ganglios que tienen el centro radio lúcido, la cortical delgada, para hacer cuadrante superior externo de la mamá izquierda, esta zona de simetría focal marcada. No asociada a microcalcificaciones ni a distorsión. En las imágenes de alta energía podemos ver hacia el cuadrante superior externo de la mamá izquierda, esta zona de realce, no masa heterogénea, que no produce distorsión y persiste en ambas proyecciones. Es importante delimitar el realce del parénchima de fondo, que es de tipo marcado, simétrico y bilateral. En la serie de ultrasonidos con esta paciente podemos corroborar los hallazgos de la axila, en lo cual es un ganglio de morfología normal. Para ese cuadrante superior externo, mamá izquierda, radio 2, podemos ver esta zona anormal, bueno, pseudo-modular, hipoecoica, mal definida, que produce ligera sombra acústica y vascularidad periférica. Esta paciente fue categorizada como un virax 4, se hizo una biopsia guiada por ultrasonido y resultó ser una hiperplasia pseudonodular angiomatosa, un PASH. Es una lesión benigna, se hizo una biopsia con una hoja trucut de grueso calibre. Sin embargo, por el antecedente en el familiar, la paciente fue enviada a genética para una valoración. Aquí tenemos otra paciente femenina de 49 años. Ella tiene el antecedente en el familiar también de un familiar EDE con cáncer de mama. Acude porque fue tratada fuera de la fundación con una biopsia sesional bilateral, ella refiere por nódulos, con un reporte verbal de carcinoma ductal in situ. Ella pudo recuperar las laminillas, envió una revisión de estas y salió un reporte de papiloma. Sin embargo, fue con nosotros para poder verificar que no hubiera algo anómalo. Tenemos estas proyecciones de baja energía, son mamas densas. Podemos observar hacia cuadrante superior externo de la mama derecha y hacia la interlinea de los cuadrantes, más bien externos, interlinea de cuadrantes externos, estas zonas de distorsión que están en relación a la zona de cicatriz por antecedente de la biopsia sesional. También podemos ver estas calcificaciones redondas y difusas bilaterales. Tras la administración del medio contraste, bueno, tiene un realce moderado, bilateral simétrico. Podemos observar la zona de cambios cicatriciales de cuadrantes superior externo de la mama derecha, es mucho más marcado de este lado, hacia la interlinea de cuadrantes externos que se veía la zona de cicatriz, no presenta un realce. Sin embargo, se observan zonas de realce aspecto nodular, heterogéneas, algunas de ellas de aspecto nodular, de realce periférico, perdón. Se hizo un ultrasonido secunduco, la paciente presenta en la mama derecha radio 3 este nódulo video, los márgenes microlobulados, al parecer tiene una extensión ductal, también hacia el radio de las 8, presenta también esta imagen nodular con una extensión ductal. La zona de cicatriz, hacia el radio 2 de la mama izquierda, que era la que veíamos mucho más marcada en las imágenes de alta energía, y podemos ver hacia mama izquierda radio 8, esta imagen nodular, irregular, microlobulada, yangulada, hipoecoica. Esta paciente fue biopsiada, se biopsia intencionalmente este nódulo que estamos viendo en mama izquierda radio 8, y en mama derecha, lo comentado en radio 3 y radio 4. Tuvo el reporte de papilomas, sin embargo, la paciente fue sometida a sesión y se le sugirió un seguimiento estrecho o valorar la mastectomía rectora de riesgo. La siguiente indicación, bueno, son los nódulos. También hay diferentes estudios específicos hacia este hallazgo por imagen. Se ha mostrado que la mastografía, en comparación con mastografía y ultrasonido, tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Y también, bueno, se ha encontrado igual también la comparación con mastografía y ultrasonido, mostrando una mayor sensibilidad en la mastografía contrastada, y también teniendo una mayor especificidad. Sin embargo, bueno, no se tienen todavía suficientes artículos para poderle dar el peso suficiente. Pero, bueno, aquí les traigo el ejemplo. Esta es una paciente femenina de 50 años de edad que viene con nosotros por la exisión también de manera externa de un papiloma en la mama derecha. Aquí les muestro las imágenes en las proyecciones de baja energía. Aquí vemos esta imagen con densidad tipo BC, un poquito, yo la dejaré, un tipo densa. Vamos a dejarlo desde que pueda llegar a ocultar nódulos. Hacia la región retralolar de la mama derecha podemos ver esta zona de cicatriz, en la cual está delimitado por este marcador radiopaco, necesite cicatriz quirúrgica. Vemos el engrosamiento del complejo aníol a la persona y de la piel. Bien, en las imágenes de alta energía podemos observar hacia esta zona de sospecha, bueno, observamos estas imágenes nodulares que persisten en ambas proyecciones, que tienen un realce homogéneo, este, ahí en el trasladamiento del contraste. También llama la atención, bueno, podemos observar los ganglios que también presentan este realce importante. Se hizo, este, el ultrasonido second look, podemos evidenciar hacia el radio 1 de esta mama derecha y también a un centímetro del pezón hiperioreolar hacia el radio 5. Estas imágenes nodulares, nitrolobuladas, no paralelas, hipoecoicas. Y, este, y podemos ver los ganglios con un, bueno, bueno, tienen, están en un engrosamiento difuso de 4 milímetros, 4.4 como máximo. Se hizo una biopsia de estos dos nodos documentados, pero también se le hizo la astografía teniendo una dureza importante de 144 kilopascales. Se hizo la biopsia y resultó ser un carcinoma de tan insito y la paciente no tuvo afectación ganglional y nada más se sometió a cirugía de mama. Siguiente indicación, la distorsión de la arquitectura. Es difícil distinguir siempre por imagen convencional si es benigna o es maligna. La tomosíntesis nos ayuda muchísimo en la detección. Tenemos que saber que el valor predictivo positivo de las, de las distorsiones en sí en general es de un 30 a 31 por ciento. 73 de estas son visibles solamente por tomosíntesis, quitando la sobreposición de tejidos y ya identificando específicamente por tomosíntesis, a veces hasta el 21 por ciento de estas tienden a asociarse a algún cáncer. La resonancia magnética ha demostrado que la ausencia de realce puede utilizarse como un predictor de benignidad o la presencia, más bien la ausencia como un predictor de benignidad y la presencia como llevarla a sospecha. En 2017 también se hicieron alguna, se hizo un estudio para valorar la distorsión de la arquitectura en la mastografía contrastada. Se va a demostrar que de 49 lesiones, 37 presentaron realce y de estas que presentaron realce, 29 fueron malignas. Tiene un valor predictivo positivo del un 78 por ciento, teniendo muy buen porcentaje en valor predictivo negativo, con una sensibilidad del 96 por ciento y una especificidad del 57 por ciento. Aquí les traigo el ejemplo, si es una paciente femenina de 50 años de edad con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, un luminal A tapificado como una etapa clínica 1, se le hizo previo a esto hace un año y medio o dos, cirugía conservadora fuera de la fundación con biopsia de glosentinela. Acuda con nosotros a, para valoración y continuar con el tratamiento con nosotros en la fundación. Aquí les presento las predicciones de baja energía, podemos ver hacia, hacia el cuaderno super externo, trasero posterior de la mama, bueno aquí podemos ver la cortada, por eso les, les, es importante que esté siempre un médico radiólogo para valorar la adquisición de las tomas, se le, se le hizo una predicción exagerada en ese momento y podemos ya visualizar de manera completa la zona de distorsión y ha limitado el hecho quirúrgico por la presencia de este marcador radiopaco. Entonces, bueno, es una mama densa, que tomarlo en cuenta, se le hizo las predicciones de alta energía, aparte de los arquefactos de pliegues que les estaba mencionando, también asociados por la zona de cicatriz, podemos ver este pequeño realce de, de la zona, de tipo anular y el resto correspondió al realce de parínquima de fondo. La paciente fue sometida a radioterapia, este, y, y actualmente se encontraba en hormonoterapia. La paciente, este, se le hizo un ultrasonido second look, haciendo un, un, hacia, un énfasis a mamá derecha con la de Spence, y se encontró esta zona de distorsión hipoecóica definida a vascular, que resultó ser completamente cambios quirúrgicos y post radioterapia. El siguiente ejemplo es una paciente femenina de 79 años de edad, acude con el diagnóstico de, de 4B por una zona de distorsión hacia mamá izquierda, de reciente documentación, no ha estado en estudios previos. Entonces, bueno, este, estas son las imágenes de baja energía, es una mamá con un patrón tipo B, hacia la, hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, región retroareolar de la mamá izquierda. Podemos observar esta zona de distorsión que persiste en ambas proyecciones. Se le adquirió las imágenes de baja energía, podemos ver este realce mínimo, bilateral y simétrico, y hacia la zona valorada de distorsión de la mamá izquierda no presenta un realce. Tomamos una predicción más tardía del lateral de la mamá en estudio. Podemos ver más marcada esta zona de distorsión hacia la región retareolar y como no hay una, hay una ausencia completa del realce. Otra cosa que llama la atención es ver cómo las clasificaciones se ven completamente radiolócidas, en punto que no tiene ninguna correlación por imagen en las imágenes, en lo de alta energía. Se hizo un ultrasonido de second look, buscando intencionadamente se había una correlación, este, ultrasonográfica de la zona de distorsión y, bueno, se hizo imágenes de abarrido no teniendo ninguna zona de distorsión. La paciente fue recategorizada y se encontró nada más en vigilancia de manera anual. Otra de las indicaciones, bueno, las microclasificaciones van a tener una adecuada visualización en las imágenes de baja energía. Podemos adecuadamente ver su estructura y ver su distribución. Pueden observar si sí acompaña de realce. Sin embargo, al igual que en la resonancia magnética, se ha demostrado que sí tienen, este, la ausencia de realce no descarta la malignidad y, pero la presencia de realce va a darle mucho mayor peso a nuestro valor predictivo positivo. Sin embargo, la morfología y la distribución tienen mayor índice de sospecha. Si esto persiste, es necesario biopsiarlas. Entonces, bueno, aquí también les traigo otros estudios sobre la mastografía de contraste en comparación con la mastografía convencional. Y, bueno, podemos observar que tiene una sensibilidad de especificidad demasiado buena, dando un valor predictivo a veces un poquito más bajo, el 54% en algunos estudios. Entonces, igual, si presenta la morfología de sospecha, hay que darle, hay que llevarla a la biopsia. Esta es una paciente femenina de 57 años de edad que viene con el diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Ya documentado, se hizo una biopsia por estereotaxia. Realmente aquí, este, voy a tener la, como es una paciente que no se hizo el diagnóstico de manera inicial en la fundación, no tenemos, no tengo las biopsias, no tengo las imágenes de conos, de magnificación. Sin embargo, bueno, quiero orientarlos que hacia la región retroareolar tenemos esta zona de asimetría que corresponde a los cambios postbiopsia. Entonces, aquí se encuentran algunas microcalcificaciones de baja densidad que podemos visualizarlas. Al momento de darle un poquito más de, de, de imagen podemos ver que no se encuentran, se encuentran un poquito más hacia otras, hacia la región tercio medio. Al administrar el contraste, podemos ver esta zona de realce que se encuentra persistente hacia los cuadrantes superiores, hacia la región interna y, este, perdón, externa e interna. Es una zona de realce no modular, no masa, que tiene una distribución segmentaria que va desde la región retroareolar y se extiende hacia el tercio posterior de la mama. Se hizo un ultrasonido second look para poder definir si hacía una biopsia guiada por estereotaxia o guiada por ultrasonido. Observamos en el ultrasonido estas imágenes nodulares hipoicoicas con márgenes angulados, algunos microangulados, heterogénea, con presencia de microcalcificaciones en su interior. Se hizo la biopsia guiada por ultrasonido y se confirmó un carcinoma octalín situ, de alto grado, con patrón de crecimiento sólido y de tipo comedo. Esta es otra paciente que viene por un grupo de microcalcificaciones hacia la mama derecha cuadrantes superior externo. Les traigo un poquito de la magnificación. Podemos visualizarlas en cual la morfología son gruesas heterogéneas agrupadas, lo cual nos lleva a darle una categoría de sospecha. Se adquirieron las imágenes de alta energía. Podemos ver hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha esta zona de realce nodular de tipo ananillo heterogéneo. La ausencia de señales que está dada por las microcalcificaciones. Se hizo el ultrasonido dirigido. Podemos observar este nódulo irregular, micrologulado, con un gran, una sombra acústica, vascular, periférico y con una gran dureza tras la aplicación de la estografía. Se hizo la biopsia y resultó ser un carcinoma octalín situ, grado 3, con patrón sólido y comedo, luminal A, una etapa clínica 0 y bueno, actualmente está en tratamiento solamente con hormonoterapia. La siguiente indicación, bueno, es una extensión de la enfermedad. Es importante saber que para esto nos lo hacen bien para valorar la multifocalidad, multicentricidad o descartar bilateralidad. Tenemos los métodos de imagen, ya que ya han mostrado su gran utilidad para descartar estas. Y bueno, hay varios estudios que han demostrado tener su utilidad en la mastografía contrastada. Esta es la indicación que más se ha estudiado, porque fue la inicial con la que se introdujo el método de imagen. Y bueno, se ha demostrado que en comparación la mastografía contrastada con la resonancia magnética con la mastografía del ultrasonido, estos estudios funcionales tienen una mayor detección de los tumores. Y la mastografía del ultrasonido tiene un poquito menor. Sin embargo, la mastografía contrastada en comparación con la resonancia magnética tiene un poco menos de falsos positivos. Y bueno, aquí hay otros algunos estudios que hacen la comparación de mastografía ultrasonido con mastografía contrastada o introducen la resonancia magnética. Podemos ver que ha tenido una sensibilidad muy buena. La especificidad tiene un rango mucho más corto. Aquí se puede llegar a pensar que el número de pacientes no fue un grupo importante, porque también el valor predictivo positivo tiene un porcentaje muy bajo. Aquí les trago otro ejemplo. Es un femenino de 67 años. Ella viene por el diagnóstico de un carcinoma octal infiltrante en la mama izquierda, el cual está documentado hacia el cuadrante inferior interno de esta mama. Aquí podemos ver en estas imágenes de mastografía de baja energía, cómo encontramos este nódulo hacia el cuadrante inferior interno, irregular, especulado, pero podemos observar a su lado algún otro nódulo de similares características. Esta paciente se hizo, bueno, las imágenes con el contraste. Podemos observar no solamente este nódulo en el cual es muy ávido con el contraste, podemos observar algunos otros tres adyacentes a estos. Se hizo un ultrasonido secónico en busca de estas cuatro lesiones. Se documentaron en radio 6 periareolar, radio 6 a 2 centímetros, radio 7 periareolar y radio de 7 a 2 centímetros. Se hizo la biopsia de estas lesiones y se documentó el carcinoma ductal multifocal. Se le sometió una mastectomía. Inicialmente estaba sugerido una cirugía conservadora y el diagnóstico de angliocentinela salió positiva para micrometástasis. Este es otro caso, una femenina de 72 años que acudió a la consulta con el diagnóstico, bueno, con un reporte de telorragia y el hundimiento de presión del lado izquierdo. En consulta se le hizo una biopsia en uso y se documentó una enfermedad de Paget. Es enviado con nosotros para poder desvalorar la extensión de la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos esta mastografía de baja energía. Podemos observar hacia la interlínea de los cuadrantes superiores esta zona de distorsión amplia que va desde el tercio anterior que produce una retracción del pezón hacia tercio posterior. Y también, bueno, llama la atención este nódulo que es completamente benigno, asociado a una calcificación gruesa. La administración del contraste, bueno, tiene un realce marcado bilateral, pero bueno, hacia la zona referida de asimetría o que nos llamaba de distorsión podemos ver este gran realce no más homogéneo, intenso. Y podemos ver algunos otros nódulos que también presentan un realce homogéneo. Los márgenes están completamente micrologulados y podemos ver que completa se encuentra afectada toda la mama. El nódulo que habíamos documentado, bueno, es completamente benigno. Esta zona de ausencia de imagen dada por la calcificación se hizo un ultrasonido de second look. Podemos ver hacia el radio 3, hacia la mama izquierda, podemos ver estas imágenes nodulares, microloguladas y de márgenes angulados, no paralelas. Hicoecoicas, asociadas a zonas de distorsión mal definidas en el ultrasonido. Este nódulo que habíamos visto que es un fibra de nómada asociado a calcificaciones, pero abajo de él se encuentra otro nódulo documentado y con gran realce tras la administración del contraste y radio 12 a 3 centímetros del peso. Entonces, esta paciente, bueno, se hizo, se documentó la multicentricidad, se hizo una mastectomía y esto fue el resultado de esto patológico. Un carcinoma ductal infiltrante con carcinoma ductal in situ de alto grado de tipo comedopapilar y micropapilar. La enfermedad de Paget que estaba documentada desde el inicio, además de papilomas intraductales y tres cicatrices radiales, que podemos ver esas zonas que tenían de distorsión de realce importante. La siguiente imagen, bueno, es, tenemos el carcinoma oculto, en el cual también son lesiones que se documentan en una carcinoma metastásico en la región axilar y no podemos identificar el primario de mama. Esta es una paciente de 62 años que acudió por un nódulo palpable en la región axilar, el cual se ha dado en consulta y se documentó un carcinoma metastásico de mama. Entonces, enviada con nosotros, ya que no fue posible identificar el primario. Tenemos esta imagen, es una mama con un patrón tipo B. Podemos ver el nódulo tipo masa, hiperecogénico, hiperdenso. Tras la administración del contraste, observamos hacia cuadrante superior externo o interlínea de cuadrantes superiores. Esta zona de realce no masa, de aspecto empedrado, de distribución segmentaria. Se hizo un ultrasonido de second loop para poder ver si tenía una traducción icográfica. Evidenciamos el ganglio, ya que tiene, sabemos que tiene metástasis. Y hacia los cuadrantes superiores no tenemos o no identificamos alguna zona de importancia. Se hizo una biopsia guiada por estereotaxia y, bueno, aquí hay evidencia de cómo fue lo que se tomó. Se dejó un clip metálico para poder evidenciar la zona que se biopsió y se documentó el carcinoma del infiltrante moderadamente diferenciado, este, luminal A y fue tapificado como 2A. Este, la paciente no siguió en tratamiento con nosotros, pero bueno, se hizo el diagnóstico. En cuanto a la valoración de la respuesta a la quimioterapia no adyuvancia, bueno, es útil. La mastografía demostrando la respuesta al tratamiento y a la extensión de la enfermedad. Sabemos que la resonancia magnética está documentado, que tiene una adecuada sensibilidad y especificidad y nos va a ayudar, este, para ahí en el tratamiento quirúrgico. También hay varios estudios que han documentado que la mastografía va a tener una mejor respuesta de tipo completa que la resonancia magnética, teniendo menor falsos positivos y dando una sensibilidad hasta el 100% con una especificidad del 84%, teniendo un valor positivo del 67% y negativo del 100%. Aquí las trago, esta es una paciente, ella es una femenina de 62 años de edad, este, 150 años de edad, que viene por un, por un nódulo hacia la, en la mamá izquierda. Podemos observarlas en tercer posterior, de gran sospecha, márgenes micrologulados, hizo de su tejido glandular, se hizo la biopsia y resultó ser un carcinoma octal infiltrante, se hizo la colocación del clip, este, para iniciar la quimioterapia en adyuvancia. Al término del tratamiento viene con nosotros para poder valorar la respuesta del tratamiento. Este, aquí tenemos esta, la paciente, bueno, es, nuestro compresor fue un poco más pequeño que su tamaño glándula, pero bueno, hacia el tercio posterior de la mamá derecha podemos ver esta zona donde se encuentra referido el clip metálico. Realización del contraste, vemos el clip metálico, pero no se observa un realce. La paciente fue seometida a cirugía conservadora y se documentó la respuesta completa en reporte histopatológico. También podemos usar la mastografía contrastada como alternativa a la resonancia magnética en aquellas pacientes que tienen una claustrofobia, que tienen algún implante en alguna región del cuerpo que no sea de titanio, que está contraindicado tomárselo, o aquellos que tienen una limitación de peso para la cama. ¿Qué retos? Bueno, hay diferentes retos que presenta el método de imagen. La primera es la administración del medio de contraste. Es necesario tener un inyector, que todo el personal técnico esté capacitado para manejar este. También que todo personal médico técnico sepamos manejar las reacciones alérgicas en medio de contraste. En específico les puedo decir que en la fundación no hemos tenido en estos estudios ninguna reacción. Y bueno, la extravasación tras la inyección del contraste. Otra cosa es que, bueno, no hay biopsias guiadas por este método de imagen. Por eso es importante tener referencias anatómicas, hacer un ultrasonido de Second Look y saber si no tiene una correlación intrasonográfica, poder tener esas referencias que nos lleven a biopsiarlo por mastografía. También aquellos falsos positivos, que ya vimos algunos ejemplos. Aquellos fibradenomas que tienen un realce, el PASH, que ya lo habíamos mencionado. Los papilomas, que pueden también tener este realce. Y los abscesos. Como sabemos también, el carcinoma vocal in situ es aquella lección que puede no presentar en un pequeño porcentaje el realce con el contraste. No solamente en la mostografía contrastada, sino también en la resonancia magnética. Lo que habíamos mencionado del realce del parénchima de fondo, de aquellos que son marcados e intensos, bueno, podemos ver que nos puede llegar a ocultarlo. Les puedo mencionar que la fundación todavía no tenemos ese protocolo de adquisición en días específicos del ciclo menstrual. Sin embargo, bueno, eso es el reto que nos llevamos nosotros para poder hacer una diferenciación dependiendo el día del ciclo. Y aquellas lesiones que son cercanas a la pretorácica ya se encuentran infiltrando músculos o las regiones óseas. No es adecuadamente valorable, podemos llegar a no valorarlas ni verlas. También esas lesiones axilares, también podemos llegar a tener cierta limitación por no incluirlas en la imagen. ¿A qué conclusión tenemos? Bueno, la mostografía tiene una sensibilidad, la mastografía convencional hasta el 52% en mamás densas y la mastografía contrastada puede llegar a elevarla hasta un 90.5%. Es una alternativa en pacientes que tienen una contraindicación absoluta para la resonancia magnética. Tiene ventaja en comparación de la resonancia magnética que no tiene tiempos de adquisición tan largos, nos va a ofrecer menos falsos positivos, es menos costoso. Al final de cuentas es un equipo de mastografía que solamente se le tiene que agregar el software más aparte del filtro y bueno, el espacio físico donde se debe de colocar es menos también inversión económica. Por eso es mucho más accesible, también el costo del estudio es accesible. Va a aumentar el valor predictivo positivo en nuestras biopsias, en ciertas indicaciones en específico, pero siempre hay que tomar en cuenta que faltan muchos más estudios, mayores estudios multicéntricos que le den ese mayor peso. También nosotros hay que tomar en cuenta que el léxico virratis no existe uno específico para la mastografía contrastada, por eso estamos utilizando léxico en la resonancia magnética, lo cual nos ha llevado a la interpretación de estos métodos de imagen, también ayudándonos del léxico de la masto convencional. Esperando que en un futuro se pueda incluir el léxico para masto contrastada, al igual que es bueno, también en algunos otros estudios como la tomosíntesis. Y bueno, pues al final les dejo una frase que me gustó mucho y cualquier cosa se pueden en contacto con nosotros, estamos ahí en la Fundación de Cáncer de Mama para lo que se puede ofrecer y eso es todo. Muchas gracias por su atención.